... Volvemos a Tecnópolis, volvemos a Villa Martelli, mega muestra de ciencia y tecnología en estos momentos. Está siendo recorrida esta mega muestra por la Presidenta Cristina Fernández, allí en Villa Martelli, del otro lado de la General Paz, en el ex regimiento, ubicado en Vicente López, por eso también está acompañando a la Jefa de Estado, el Intendente de ese partido de la Provincia de Buenos Aires. El japonés García, lo concreto que Tecnópolis acaba de ser inaugurada por la Jefa de Estado, a partir de mañana ya estará abierta al público, el ingreso es libre y gratuito y la posibilidad de recorrer justamente esta mega muestra que ya en esta edición especial de Visión 7 se lo estamos adelantando. mucho para ver, mucho para disfrutar, mucho también para aprender allí en Tecnópolis, esta mega muestra de ciencia y tecnología organizada, coordinada, planificada por el Gobierno Nacional, recién lo aclaraba la Jefa de Estado, como parte de las actividades del Bicentenario, en realidad esta muestra, esta mega muestra, el objetivo del Gobierno Nacional justamente era inaugurarla el año pasado, ponerla en función es el año pasado, surgieron inconvenientes por el lugar donde se iba a llevar a cabo, recordemos que en un primer lugar, en un primer momento Tecnópolis iba a ser instalada entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta en noviembre pasado, pero en ese momento no fue autorizada por el Jefe del Gobierno porteño. Pues bien, ahora Tecnópolis es una realidad, acaba de ser inaugurada por la Presidenta de la Nación, reiteramos mañana y durante 5 semanas Tecnópolis estará abierta al público. La Jefa de Estado allí recorre parte de esta mega muestra, junto a parte del Gabinete Nacional, está también el Gobernador Daniel Scioli, el Intendente de Vicente López y demás funcionarios que acompañan a la Jefa de Estado. La monumental muestra cuenta con 5 áreas, divididas en aire, agua, tierra, fuego e imaginación. Con un despliegue, como podemos observar, de inmensas estructuras y contará también diariamente durante las 5 semanas que permanecerá abierta esta muestra con diversos shows de luces y espectáculos artísticos de la mano del Grupo Fuerza Bruta. Es una apuesta al futuro, una ventana a los avances argentinos, una puerta a lo que vendrá. Allí a modo de resumen, indicaron los organizadores de Tecnópolis, allí en Villa Martelli, a partir de mañana, abierta al público, con entrada libre y gratuita. En cualquier momento volvemos con más noticias. Hasta luego.